Hola y bienvenidos fans de LB Games, soy LB Toro, estamos aquí en Resident Evil 2 Continuando justo donde lo dejamos, en anterior episodio matamos a Birkin Ah, tío, tengo tan poca munición de magnum, no, tengo tanta Vamos a guardar esta, de momento Voy a ver esta Pues si pillamos una verde combinar y por lo demás, nada En anterior episodio matamos a Birkin y ahora solo nos queda, mira, una verde Continuar por aquí, para ir al vertedero Para rescatar a Ada, estábamos buscando a Ada Que Ada está en, Ada está en chungo, estaba en la parte de abajo pero Pero vino Birkin Y nos, nos la lió Vale, vamos a meter, ahí Al final la de resistencia no la he, no la he llegado a hacer porque no valió para mucho Entonces no lo llego a hacer O sea, no, sí, no la llego a usar, tengo una hecha La usaré cuando haga falta Quizá en el boss final Vale, no me pegue mucho Que con 20 balas de magnum y las que me den de más Siempre en las películas y videojuegos y tal Se lo sacan O sea, es mejor sacártelo que tener un trozo de hierro enganchado a A tu cuerpo Pero siempre parece como peor, ¿no? Es decir, se abre la herida No sé, no sé, no soy médico Por suerte, o por desgracia, no soy médico Leon aquí es como muy... Yo iba a decir Argon Boy, pero no, ¿cómo se llaman los otros? No es Action Man, es un Ken Me gusta más su relación en este juego No te pases, novato Vale, lo intentaba Ten cuidado Me gusta más su relación aquí Ese nombre nunca, en el otro juego En el otro juego nunca lo han dicho eso Lo de Nest Haré un hueco en la agenda Venga Hay cosas que hacer Ja, 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 ja Sí, señora Está súper guay El tranvía nos llevará a nuestro El tranvía funciona Estamos los dos igual en realidad, ¿eh? Bien ¿De dónde? La cogí En fin, ya casi llegamos Vamos a estar con lo mismo de que Yo corro más rápido que ella Juni, en el vestido, ¿cómo lo llevas? Sí, se le ha rasgado por todos lados No me deja apuntar, Levadio Porque no me deja apuntar Ay Bájate la moral, chica Se oye bien Se ve guay Todo bien Todo chachi, pistachi, piruguachi Con eso deberíamos llegar Con eso deberíamos llegar Lol Un poco trágico, ¿no? Ah, destino final Lo ha dicho Aquí es donde la gente ponía mods Para hacer que Leon Fuese otro personaje Y se besaban Claire y Ada y todos estos Y yo Pero no lo olvides Este no es tu trabajo Esto es un caso federal Cuando tengamos el virus Continuaré sola Mentirosa Eh, Leon ¿Confías en mí? ¿Confías tú en mí? La verdad De no hacerlo estarías muerto Pensé que me ayudarías Y así fue Si consigues el virus Me aseguraré de que nada de esto Vuelva a pasar en Raccoon City O sea, es Ella la que te dice Que vayas tú a por el virus Queda más No te preocupes Queda más claro el objetivo Debo llegar al final Si me pareció que este beso En realidad no estaba mal Tengo muchos planes, créeme Porque Ada Aunque realmente Porque Ada realmente Aunque lo que quiere es el virus Y continuar su trabajo Porque es una espía De venga de rollos Su relación con Leon Es real O sea, realmente siente algo por él Llámalo amor Llámalo respeto Máximo cariño Leon Cuento contigo Lo sé Che Qué creidito se lo tiene Pulsera Ah, tengo que llevarla ¿En serio? Y si no tengo nada en el inventario ¿Qué pasa? Necesitas una ducha Dice el logro Vale No me falta nada aquí Ah ¿No me quedan balas de escopeta? ¿En serio? No Ah, las tiré las dos últimas Las disparé ¿Verdad? Buah Pues Pues no vamos tan bien de munición La verdad Bueno, me he llevado a la umbrella Nest Esto es nuevo Nest es nido Y en Y en las películas de Resident Evil Es lo de la colmena Todo el rollo este de la colmena La colmena La colmena Esto me va a traer un problema más adelante ¿Verdad? Son muchas puertas Más adelante esto va a ser un asco Justo para no tener que meter un Aquí va a haber de todo Ya hay peña Ya hay peña Ya hay peña por ahí Pues no creas que de munición vamos tan bien Espera He visto mucha gente Ah, ellos no pueden pasar Solo por la pulsera Pero mete eso en la cabeza Leon Ah, otra vez No tengo balas como para hacer esto con todos Voy a tener que pensar bien Pensar rápido Ah, no También no tengo que darle espacio tan Solo por Le doy por inercia Y gasto mierda Que buen chiste el del menú Combustible Oh, esto es para lanzallamas Pensaba que no era recargable Maldito Fernanfloo Ese es Fernanfloo Espera La sala marca que aún queda algo Aparte de ti ¿Verdad? ¿O queda algo? Ah, parecía otro Bichillo de estos Que saltaba Que saltaba no O sea, otro Es una pólvora grande Es una pólvora grande Uh, pues podemos hacer un montón De balas de escopeta Podemos combinarlo Con el Mira que bien Podemos combinarlo Con la Oh, mierda No esperaba Vale Bastante feo Pero bueno Chip electrónico Esto puede servirme Ah, en serio No me la puedo llevar Nada No Falta como un Algo Aquí Regulador lanzallamas Que cosas más guays Que no me puedo llevar ¿What? ¿No había aquí un zombie? ¿Se ha metido aquí? ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Mierda! ¿Y mi cuchillo? ¿Se ha roto? Ah, se ha roto Pues entonces puedo llevarme Algo más Mmm Mira esto Porque lo podré combinar Con el lanzallamas Vamos a la Ah, pero ahora no puedo Pero aquí Ah, espérate No, espera Ahora no puedo pasar Se usa aquí el No Exceso de negado ¿Esto le puedo hacer algo? Puse la ID de visitante Vale Tiene que estar el chip de Ah El chip de visitante Ya tenemos el chip de El chip de De personal ¿No? Le hemos puesto el chip Claro Podemos hablar en visitante Y entrar en persona Ah La, 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 la Vamos a entrar en personal Y en visitante Vale Está bien ¿No había por aquí una caja? Ah, ya hay una caja Vale ¿Dónde estará ahí? Perfecto A ver Lo primero Ah 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 Coger Este Esto y esto Vale No, no han cambiado nada Me puedo llevar esto Que ha hecho el regulador Porque no No lo No lo he visto Sea lo que sea Esto sigue siendo objeto clave Pero ya no quedaba en salas allí No sé Voy a guardar esto Pero voy a guardar la magnum Voy a ver el lanza Que era más químico Voy a guardar esta pólvora Realmente lo que debería hacer Es coger esta Combinar esta Con esta Y hacemos un montón De varias escopetas Un montón son cinco Bueno, yo que sé Da igual Vale Y esto No Esto va bien Esto es un montón De la normal Así que podemos hacer Badas de pistola También Solo para tener Unas cuantas más Y ya está Tenemos la esta De visitante Ahí va la escopeta Que no podemos Coger No se puede abrir Sea lo que sea Vamos a tener Investigación norte Perfecto Nada más Nada más Por aquí personal ¿No? Vale norte Esta es la sala Estas son las salas Chungas Eh Es un Es un Hank Gradación de las fuertes especiales Alpha Alfa Alfa Fantasma El objetivo avanza Hacia la zona oeste Busco al virus G y agente antiviral Aquí fantasma Entendido Encuentro de punto W3 Recibido Aquí alfa Estoy en destino Entendido Espero objetivo Aquí alfa Veo el objetivo Está viendo la caja fuerte Decidido Espera su señal Veo el virus G Entramos Doctor Birkin Acompáñanos Bueno, esto es la reproducción Esta, ¿no? Virus G en el área oeste Vale Ah, en serio Vale, ahora este será la A mi derecha, ¿no? Ah, ahí está un nivel 4 Vale Necesitamos un acceso al este Para ir al este Un acceso al en el este Para ir al oeste Ah, sí, sí Ahora este Está mejor montado La verdad Que Se pegaron un currazo En este juego No me fío de De esta mierda Pero vale Dice que hay algo aquí más ¿Queda algún objeto? ¿Va por ahí? Malditos químicos Lo tienen todo hecho un asco Ah, eh Y con caja y todo Fíjate Estas cosas No sé si me van a valer Para más O sea, digo la llave Y lo otro Más pólvora La podemos guardar Una guardadita por aquí Y a seguir Perdón Perfecto ¿Qué es eso? ¿Es un señor vestido de Huffman? Si no Un señor aplastado por una planta gigante Y hay otro señor colgando de una planta No me gusta El acceso al ordenador requiere autorización de un superior Bueno, son plantas No les tiene que molar el fuego, ¿verdad? ¿Nani? Ah, hola Buenas tardes Creo que está vivo ¿Son las hiedras? Las hiedras la verdad es que eran bastante ridículas en el otro juego Fuck De un código O sea, se veían muy raras ¿Qué hace falta? Tratamiento en proceso No, Lio No No los riegues Oh, ¿eso? Cartucho dispersor ¿Qué es esto? Cartucho para ocidad Para el tratamiento Es en el venadero Tengo que buscar Envenenadas mierdas ¿O qué? Joder No me tranquiliza nada esto Tenemos eso ahí Eso ahí Invernadero Parece que el fuego es bastante efectivo Lo cual tiene Mucha lógica Si te paras a pensarlo Llevo el inventario petado Pero Oh Eh, mira Dos cuadras Ah, pero me falta uno Dos Ah Aquí Esta hoja está Casi vacía Y no la voy a usar nunca más Vamos a hacer Así Así Y Así Y falta algo Oh Oh, polvo era grande Hmm No La amarilla la quiero combinar con Ah Ah Da igual Este es un hueco más Para Sea lo que sea eso Oh Síntesis de herbicida Síntesis de herbicida Plata 43 Pon un cartucho vacío Dispensable de tratamiento Añade la cantidad de requerida De UMB UMB 21 P Epsilon Y enfíalo inmediatamente La planta 43 Muestra crecimiento asombroso Si ocurre una desgracia Se decide controlar En caso de un incidente imprevista Llegaron a herbicida Siguiendo la situación Anteriores Yo estoy hablando 43 Bastante Aclaratorio Ah No sé si hace falta Algo más por aquí Seguramente Sí Por el momento Vamos a abrir el Vamos a abrir la cosa esta Había que obviamente Meter el herbicida Que es con Esto Ah pero me faltarán dos Esto Claro pero entonces no puedo Son demasiadas combinaciones Posibles Vaya Tiene que haber algo más En el sitio Donde he venido Puedo hacerle Esquinazo Puedo hacerle esquinazo Ah ha caído Uno Son los que colgaban Vamos a la derecha Fuck Esto se puede romper Seguramente se rompa Cuando Vamos Ah 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 No sé que revivan En realidad Duran bastante poco Oh Mira A ver Esto Lo podemos apuntar Esto 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 Y esto Y esto Va al laboratorio Uy Que hay más Copón No Es en el control Del invernadero No sé si va a tener Fuego para todos Vale A ver Eh Este 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 Y este Ah Es una escalera En serio Corre No bajará No bajará No bajará ¿Verdad? O si Mapa Pólvora grande Aquí no he estado ¿No? Servidores Oh No tiene energía Bien No os levantéis Por favor Oh Trofeo No puedo cogerlo Murph No puedo usar nada Pues Murph Hace falta Una batería ¿No? Algo así Probablemente Oh 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 No 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 ¿Entran? ¿Pueden entrar? No me dice que pueden Llevamos Un montón sin ver un leaker Tío, los dejo sin cara Y siguen ahí dándolo todo Total, ¿pa' qué? ¿Para nada? Llévame a un lugar Donde haya... ¡Oh! Ahí te quedas Donde haya una caja Es que no quiero hacer más de esta Quiero usar la amarilla en lo guay Mudador de señal Es que no me lo puedo llevar Ah, no tenía cuchillo No haya posibilidad de... Vale, está muerta Aquí te ha dicho Sí, sí A ver si hay algo más Nota de alguien Todos se han transformado en vegetales Vuelven una y otra vez Hay que quemarlos a todos Hay que quemarlos hasta que el cuerpo esté completamente... Ah, ¿en serio? Solo quemarlos no basta Tienen que estar completamente... Pero tío Tienen que estar completamente chamuscados Aquí hay una... Eso es un atajo, ¿no? Esto es... Sí, gracias Esto es un precioso sitio para dejar basura Donde vamos a dejar esto Donde vamos a dejar esto Voy a dejar... Voy a dejar... Voy a dejar la palanca esta Porque me veo que no la voy a necesitar Voy a dejar la llavecita Esto me lo guardo aquí Esto me lo guardo aquí Esto me lo guardo aquí Esto aquí Esto aquí Y dejamos un montón de huecos, tío Vale La Magnum de momento no... No va a hacer falta Ah... Debería hacer más pistola Yo me pongo muy largas Estoy usando la pistola O sea, siempre que puedo Utilizo la pistola 27 guardados Tómate un paracetamol ¿Qué te hace falta? No, 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 no Me pueden dar... Tenemos que optimizar Me pueden dar un golpe más Antes de necesitar un paracetamol Así que no... Ah, no, he cogido el modulador Vale ¡Pero bueno! ¡Qué sinvergüenza! Ha estado toda la puerta Sinvergüenza ¿La puerta esta? Está aquí, tío Ah, le ha gastado una granada ¡Qué malo! Ah, por Dios ¿What? Ah, que hay uno ahí abajo ¿Es el mismo? Pero tú que eres inmortal ¡Morín! Lo que me ha costado Vale, aquí teníamos un... Ah, no, pues esto es un PC Vale, aquí tenemos un terminal de estos Vale, pues vamos Vamos en esa dirección Al PC no podemos Ah, o sea Que sí que se levantan Ah, me daño, va ¿Es insta-kill? Ah, pues sí No, vale Pues es insta-kill Joder No pensé que fuese insta-kill No lo he pensado Acabamos de guardar Si, eso no pasa nada Pero no pensé que fuese insta-kill Una muerte más para... Bueno, ahora sabemos que este tío Está aquí fastidiando Ah, pues ya no está Ahí estás Vale, ya no está Entonces quemarlos una vez no es suficiente Hace falta... Quemarlos, quemarlos Esto nos lleva... Ah, mira, pero aquí también hay otro tío Disyuntor ¿Cuál es la diferencia entre el terminal? Entonces es aquí abajo Pensaba que tú no estabas Pensaba que tú eras el de abajo Parece que tú eras el de arriba Malditos mierdas En fin Ay, espérate Aquí hay un leaker En la sala hay un leaker, tío Y de vía no voy bien El problema no es el leaker El problema es el zombie Estoy parado Estoy yendo muy despacio Pero... Vale, tú eres un puto problema Estoy muy tenso Estoy muy tenso Métete ahí ¿Cómo que error? Que no vas ahí ¿Cómo que error, tío? ¿Cómo que error? Ese golpe me lo llevo Entonces no tendría que haber venido por aquí ¿Pero dónde más hemos visto un sitio de esos? Disyuntor Allí hay un disyuntor A hacer la marcha Vale Casi prefiero que me maten Y repetir En fin, da igual Pero aquí había plantas, ¿no? Aquí había de los planta Un montón, además Vale Por aquí Morarían que estos enemigos No, o sea, no fuesen malos Fuesen pasivos Morarían enemigos pasivos Simplemente no No tienen ningún problema con la humanidad Ni nada Jolín, chaval Es verdad Aquí están estos dos Corre O sea que al final Hemos hecho lo mismo Pero mal Hemos hecho lo mismo Pero mal Porque no es ni por aquí Es por allí A no ser que el disyuntor Haya que hacerle algo Me cago en mi madre ¿Ya está? Haya que hacerle algo Vamos allí Que no hay zombies Y lo puedo hacer tranquilo ¿What? No los puedo poner todos Cuando pones uno Se quita otro O sea Pero tiene que haber una configuración Que los ponga todos bien Pero eso es una animalada De difícil Son frecuencias distintas ¿No? O sea No No ¿Sabes? No soy un experto en sonido Pero jolín No me queda curación Un momento Esto Oh Vaya No hay nada más Vale Pero aquí había zombies Pero Alguno va a haber Mira mejor Pone move Ah Vale Porque hay que poner bien La que ponga move ¿Verdad? Esta Ahora ¿Qué has hecho? Ah Vale Eje Y no me lo puedo creer Lo desbloqueé Evidentemente Nota de Wayne Lee Dios mío Sangre Por todas partes ¿Qué coño está pasando? Están muertos Están muertos Han sido los hombres de negro Los USS La fuerza especial de central ¿Pero por qué? Su trabajo no era Proteger unos cervezos blancos En un mar rojo Esto no es real Ciro santo ¿Por qué? ¿No decían todos que era un genio? Un genio como yo No puede morir en un lugar así Yo siento que tengo resultados Me están jodiendo Quizá Yo les juego a ellos Ganaré un Nobel Soy un héroe Un genio Dios No moriré Ah ya está Eso era para pillar la riñonera Bueno pues nada Tengo un inventario máximo ahora Vale Entonces tengo que ver Cuál es la señal que pide allí Y ponerlo Entonces sí que es allí Pero bueno Como esto era secundario Pues total tampoco ¿Hay algo aquí? Ah pues sí Y que esto le sale de descanso Se ataca Hashi Wild Pace Anthony White Es eso Wailie Ah y Wailie no ha salido nunca Wailie no salió Wailie ese era el pavo ese El zombie vaya Me va a dejar esto Me va a dejar esto Y voy a dejar esto Me voy a poner esto Para el Likker Tío Me voy a poner esto Para el Likker Parece el Likker Y lo reviendo Una vez lea esto Pues supongo que No te dejará tirarlo Hasta que no Hasta que no hayas Puesto eso También lo podemos poner A ver que es lo que abre Me voy a llevar esto Y le meto un tiro Al Likker Porque Si no Colocar eso ahí En Despacio Ojalá hubiese matado al zombie Antes de que viniese el Likker Pero es que no lo sabía No he guardado ¿Verdad? Creo que no Pero ahí caerá algo Ya verás Bueno Voy a guardar aquí A ver Que está más cerca Pero aquí Pasamos los dos bichos ¿Qué hay aquí? Ah, el PC Vale, vale, vale Por aquí bajamos Y llegamos directamente A A donde está el Likker A ver Tiene un tiro al Likker Le voy a meter Un magnumazo ¿Cómo te quedas? Aquí están muertos todos Conforme entre Le meto El otro zombie Puede sobrevivir Pero si le meto un tiro al Likker En la cabeza En teoría lo destrozo Los Likkers Que no eran tan fuertes En los otros juegos Aquí es que Dan mucho miedo No puedo abrir la puerta Está vivo Va, ven Está en el suelo Wait, what? Me ha cogido con la ¿En serio? Pero vas En serio Colega ¿Dónde está? No está muerto ¿Cuántos hay? Solo uno, ¿no? Es que Necesito un mejor ángulo Oh, oh Oh, oh ¿Tres? 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 Sí, sí Este es el peor de tus problemas Seguro Oh, ha muerto ¿Qué pone? Murph Vale Ah, sí, ya está puesta ¿Es la de Murph? Ah, vale Muf No, no es Muf Es Murph Vale Hay que hacerse Salirino Valenciano Ahí está No, puedo pillar ya Ah, sí Sí, sí Lo pillo Madre mía Eso me ha costado Tres balas de Tres, cuatro balas de Magnum Porque había otro Había dos Lickers ¿Cuatro balas de Magnum? O cinco Me ha costado un montón Un montón de balas de Magnum Y Bienvenido Doctor Lee Tiene cinco Mensajes nuevos Eso tu padre Anda, coronavirus Ya podemos entrar No, es una sala limpia Las salas limpias Tienen mucha más seguridad Para poner los pies Deja entrar luego en Lee Remediente Eric Mendoza Asunto ¿Qué está tramando? Me parece normal El campeón de Wright Bajo Asumo Simples Ya sé que es el jefe Por ahora ¿Qué caso has visto? Me dice por ahí Tiene un secreto en el fondo A ver si la encuentras Sí, vale Ya lo he visto Vale Es un tío ocupado Así que no has podido Venir a reunión Bueno, no te preocupes En especial invernadero En su parte En carna Tiene una impresión De esta macera Por supuesto Dentro de dos años Para esta noche Los demás están muertos La zona está Este está cerrado No podemos pegar O pegar en el puente Las puentes Que tenemos No hay que tener en cuenta El punto carguay Contesta por favor Actualmente Le mandaba e-mails Pero este tío Estaba en su cuarto O sea, estaba muerto Aquí será para congelar El cacharro Cuando lo tengamos ¿No? Pero no lo tenemos Ah Ah, pero no puede estar vacío Ahí se levantará Ese tío Vale Pues vamos Al invernadero Es lo que nos queda ¿Esto está cerrado Todo esto? No hay nada Nada, nada Aquí Vale Invernadero Servidores Estaba cerrado Ah, bueno Pero ya hemos abierto Servidores Está abierto ahora Tío O sea, mis balas Por favor Mis balas Lo están pasando mal Tengo escopeta A ver Un cuchillo Anda, una caja Combustible Polvo amarilla Seguramente Vamos a hacer más de Magnum Ojalá una amarilla Grande Me la voy a llevar Pero Es una hierba verde Nada más Mi única curación Es una hierba verde Pequeñita Además Tamit Vale Imagino que una vez El cuchillo se me va a acabar Y una vez terminemos esto Se quita Además Tengo la granada esta Para Para tal Así que Puedo ir así Creo yo Sin mucho problema No me queda tampoco Pólvora Me queda una pólvora grande Pero la quiero guardar Para hacer escopeta No veo mucho sentido Usarla para Uy Mi tutor Fuck Ahora mismo no puedo Lo siento Estoy Prometo que estoy trabajando Lo prometo Lo sé Vale Entonces aquí no Vale Pues ir desde aquí No quiero gastar el combustible En Calcinarlas del todo Porque no va a tener Ningún uso Vale Vale Entonces a ver Ah vale Va a ser Va a ser esta Va a ser esta Va a ser La 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 única Nos queda Esto Esta 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 Ole Y esto Se puede ir Fuera Muy bien Ahora iremos Pondremos Vale Mira se han juntado Ahí que vas Modo manual Activado Equipare el tratamiento Con la capacidad Del cartucho Ya está Ah No 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 Mi tutor me dice solo hola No me dice nada más Ah vale, vale, vale Vale, hemos cagado Porque lo que hay que hacer es Pasar de aquí a aquí Pasar esta cantidad aquí Así Eso está a tope ahora Eso está a tope ahora Eso está a tope ahora Es que la cosa está en el culín En el culín Hay que jugar con el culín Hay que jugar con el culín Y para ello Hay que jugar con la de la izquierda Imagino que llenándola Vale, y ese culín Lo vamos a guardar aquí Guardamos aquí el culín No No lo guardamos ahí No lo guardamos ahí Porque ahora Claro Claro, pero es que no puede estar esto ahí Necesitamos un vial vacío Necesitamos un vial vacío Porque ese culín Ese culín es exactamente el que falta ahí Entonces Esto es una tontería esto Pero me cuesta verlo Damos el culín en el Vale, a ver Necesitamos el culín en el vial pequeño El culín en el vial pequeño No No, al contrario Necesitamos llenar el vial pequeño A tope Lo del vial pequeño Metemos el culín en el vial pequeño Va, espera Creo que lo tengo Pasamos esto aquí Pasamos el culín a la otra No Me he equivocado No sé cómo me está costando tanto Pero me está costando un huevo Ahí está Tenemos aquí el culín Y del culín va para acá ¡Ole! Ya está ¡Jolín! Una señora que me habla, tío Una señora Tiene que estar loca Yo creo que está loca Que tú dispeso de tratamiento Ahí esto hay que congelarlo Pero decía inmediatamente ¿Cómo se congelaba? Ahí Y luego al laboratorio Vale No hay nada aquí más ¿No? Cuidado que aquí había peña ¡Oh, lol! ¡Oh, lol! Bueno, ahí os quedáis Te he dejado cosas en la carpeta de resultados Yo siempre pienso que mi tutor Que pensaba que soy O sea, mi tutor Con razón Tiene que pensar que soy idiota Con mucha razón ¡Dios! ¡Está sin brazos! Es el sin brazos Mañana si puedes lo comentamos Vale Está sin brazos Y yo no sé dónde estoy yendo Eres el de allí, chaval Eres el Y esta está viva Pero es que se Se te transportan, ¿eh? Los zombies Se van a lugares Completamente aleatorios En la misma En una misma sala Se van a lugares aleatorios Aquí en cuanto meta esto Uno de estos se va a levantar Y lo sabemos todos Qué guay Como si la química fuese así de guay Ja, 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 ja Y esto ya a echar, ¿no? El texto decía que esto ya para herbicida Sí, ya está Esto ya está parado No te levantes Esto está ya hecha Solo a la planta, ¿verdad? Vamos a verlo Vale, exactamente De invernadio Este hay un herbicida No sé yo Como un herbicida Puede estar congelado Y funcionar así de bien Vale, hay que volver a la escalera Tío ¿Vais en serio? A lo mejor solo les quedaba esa vida A lo mejor van a volver a pegarme Ja, 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 ja Papapapapapapa No me queda nada Me quedan tablas de madera Al final Vale ¿No podías activar un modo en el Resident Evil Para que los objetos que guardas en una caja Se quedaban en esa caja Y no en otras cajas Que eso básicamente era tener que ir todo el rato De un lado para otro Por favor que no me peguen los Hombres hierba Aquí hay uno Justo hacia donde tengo que ir No, no, no En serio Se ha roto, le he oído romperse Además no era para allá Pero bueno da igual Ahí que te va Te hierbicido Te hierbicido ¿En serio? ¿Sue era para esto? Actualiza la pulsera ahí Pero no queda nadie ¿Todavía quedan? ¿Qué me estás comentando? Pues sí Tienen que estar muertos ¡Ah, maravilloso! ¡Hombre! ¡Vamos! ¡En eso estamos! Me cago en mi madre ¿Dónde hay que ir ahora? Ahora sale conferencias Pero el invernadero va a seguir habiendo peña Me bajo por aquí No sé si él puede venir por aquí No 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 es por aquí No es por aquí No es por aquí ¿Cómo ha bajado hasta acá? No puede No puede bajar hasta aquí No sabe cómo hacerlo Pero Pero vamos a ver ¿Pero qué? Tiene que tener por el culo No sé si Buah, si puedo guardar Esto es a la segura, ¿no? Hay para guardar Tiene que ser segura Bueno, no, mentira Porque había para guardar En la zona principal De la comisaría Y no era segura Así que no, no, no No tiene por qué ser segura Un momento Como el directo va bien, ¿no? Todo está Todo está chachi pistachi Verdad Verdad No hemos perdido fotograma alguno Vamos para allá Nope Ha venido aquí Él Correo Brian Cartway Permite de William Birkin Periodidad alta Aumento de seguridad ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo Ness ha convertido en un nido de espías? Tres en el mes pasado Y otros Tres en el mes pasado Y otros cuatro en este mes Estos son los que hemos pillado Mejor a subir a Carwi O quieres hablar como tu predecesor Además, a partir de hoy Veré a distinguir el acceso A la zona oeste Y no a todas las peticiones Información sobre G Que vean de la central Los estagiados no han hecho nada Por el proyecto Intento no responder Con la imagen automáticamente Te avisa Haces un hotelizado detectado Detectado de uso de herbicida Por Wayne Lee Ah, pues si había que irse por ahí Este ¿Está allí? ¿Está allí a sus cosas? Hemos hecho todo, ¿no? Por esta parte Sí Toda la historia del herbicida Y hemos pillado la riñonera allí Así que perfecto Pa, pa Pa, 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 pa Pa, pa, pa Pa, pa, ya No vengas Aunque solo tenga cuatro balas de magno En realidad tengo veinte más Cuatro son las que llevo a mano Las veinte más Son las que utilizaré En En los bosses ¡Ey! Ah, un vídeo Buah, pero tengo que volver hasta allá La llevas clara, colega Tres granadas Muy bien Opa O-S-S Esto da como mucho asco O-S-S No No Vamos a usar Ey, hasta tu casa Nada, 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 nada Ah, anda, un vídeo Vamos a pegar Será la La escena de Birkin, ¿no? La famosa Escena de Birkin Virus G localizado Entramos Entramos Que espectacularidad Usted viene con nosotros Ya sabía que veníais Me gusta este doblar un montón El trabajo es mi vida No voy a daros nada Tenemos órdenes, doctor Birkin Se lo diré una vez más ¡Aun salto al fuego! ¿Qué cojones te pasa? La orden era llevarlo vivo Está el modo este de Hank Nos lo tenemos que pasar también Ah, Martínez Es lo que ha pasado, ¿no? O se estaba sacando una pistola Pegarle un tiro en la boca, ¿no? No sé Ese tío ha comprobado que estaba vivo No, no sé Matadlo Matadlo Porque Hombre, no Matadlo Porque si no Se lo va a contar a todos Y polvo Ah, vale Y decir La polvo era grande Sí que tenía una Por 10 Me los llevo y los gasto donde sea Es la primera planta que salga Es roja Es azul A veces es que va a haber algo que me haga veneno No me mola Oh, amarillo Guay Guay Ojalá no sea el boss Si me pillen Pantalones ¿En serio tenéis estas cosas así? ¿Puestas? Bueno, a ver Si llegar hasta aquí cuesta como la vida Tienes que ser de la seguridad más alta Ah, sí Claro Evidentemente Sin pensarlo No hay peces ¿Es un pez? No es un pez Oh Es pólvora grande Las vamos a guardar Porque es que Gastarla Tampoco Tiene mucho sentido No sé A ver Podemos escalar la grande y la grande Y hacemos un montón de balas de pistola Y hasta el final del juego Pues esto de escopeta Vamos a escopeta Vamos a escopeta Vamos bien Ah, vamos a hacer problema de balas de pistola Puede ser algún zombicillo por ahí Aunque tengo 29 de magnum Vale Así va bien Eh Lord, si aquí no hay nada más Ah Vale, voy a guardarlo primero Aquí huele a vos Me debería llevar el resto de balas de magnum Realmente debería Tampoco ocupa tanto Por si acá Ah Aquí es donde murió Birkin Sí Vale Sí Ahí fue O sea Roban el Detectado que han robado Un trozo del Del virus G Autodestruimos Las instalaciones ¿Qué? ¿De dónde sale esa Facilidad? O sea Por favor Clic Todo fuera ¿Por qué? En serio Lleva coletero O su pelo es la coleta Todo esto es culpa de Umbrella Eres de Umbrella ¿Y no tienes nada que ver? Sí Pero esto no es lo que pretendíamos Dímelo todo Desde el principio O te mete un tiro No saldréis con la vuestra Lol no Lol no Pero nunca quisimos Intenta justificar Pero eres responsable Uy Esa forma Mola un huevo Esta forma Esta forma de G Míralo Un montonazo Mierda Ah pues sí que era vos Damn ¿Qué haces? No podemos dejar que escape Muy bien Acabemos esto Oh no Que no tengo curas Loco Soy capaz de apuntar Gracias Oh Joder Joder estoy mal ¿Eh? Debería pillar algún Ah Ah no 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 Ah Casi que vivo el ojo ¡Uy! No esperaba ahí que me diese Son dos tiros en cada ojo El difícil es ese ¿Ha funcionado? Sí, ¿no? Lo hemos cegado, lo hemos cegado, lo hemos cegado ¡Oh! Esto es lo que quería yo ¡Ah! Dita sea ¿Qué hace, loco? Que no, que no, que no, que no ¡No! 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 ¡Uy! Mal sitio A eso le queda la parte delantera ¿Me he subido a algún lado? ¿Ah, no? ¿Cómo mola el diseño? Mola un montón ¿Cómo se puede...? ¿Pero cómo se puede mujer esa mujer? ¿Se ha tenido que dejar para aplicar con esa pretón? Ah, bueno, ahí está Mira lo que... Mira que diseño más chulo Cuando yo diga a José Mira que diseño más chulo Empiezo a pensar mal, eh Usa la Gatling No tengo ninguna Gatling Ah, esto es un lanzallamas No es tan bueno El magnum es mejor La magnum es más poderosa Te dan combustible Te dan de todo Pero el lanzallamas no es tan bueno Todos para la calle Que ha dicho fin de la cuarentena Es verdad Lo ha dicho Iniciando cierre de instalación Sí, sí La secuencia de autodestrucción Comenzará tras 14 días Me ha dicho fin de la cuarentena Sí, sí Contra esa no te puedo decir nada Mátala León, por favor Pinta mal Pinta mal Lo que dijiste No sé si puedo Solo dime que destruirás la muestra No, es una prueba Para el FBI ¿Qué es a esa zorra? ¿Qué quieres decir? Esta FBI Es una mercenaria Puedo venderlos El virus Era el mejor postura Esto nunca se decía En el otro Resident Evil Adán nunca es que Pero porque Adán nunca te dijo Que era el del FBI Creo Ada Ada buscaba a su novio Ada buscaba a su novio Y llegará Y llegará Ada decía que buscaba a su novio En el primero digo En el original En este dice que es del FBI Porque el novio Que era John Que era el de la mansión Del Resident Evil 1 Ese canon no lo han metido Hasta luego Espera, ¿puedo? Un momento ¡Ay! No me deja disparar Bueno, ya vamos a pillar Todo lo que nos quede Al final la llave La llave esta No la hemos usado Y esto tampoco lo he usado Me voy a llevar Por si me hace falta luego Esto lo guardo Esto ahí Esto ahí Esto ahí Esto ahí No me queda más munición Vale Correo electrónico De William Birkin Dependente Jane Doyle Suspender la investigación De G La corporación de Hombrel Ha decidido tener Toda la investigación Llevada A cabo El laboratorio Sustentado en eso De G Se ha cortado La financiación Del proyecto Y de doctor Que ha sido Llegado su puesto Gracias por su correo Doctor Vicky Los jefes han expresado Su interés en el arma Biológica evolutiva Mencionada No se preocupe Por los costos De nuestra compañía La mejor financiera De Estados Unidos Intente que de G Enhorabuena Me entra la noticia G está lista Me parece que Raro Que nunca informase Al laboratorio de investigación O sea de Hombrel La presupuesto Que puede hacer La vista gorda Eso sí Enviar los datos Vale No te preocupes Ha hecho un buen trabajo Con G Pero vamos a ver Tengo con el resto Demitente Jane Doyle Está bajo sospecha Por haber violado Su contrato Con la corporación Hombrel La tengo sin información De la poder De la reclamada De hecho es por defecto G Y se ha propuesto En contacto Con lo utilizado En el ejército De Estados Unidos Después de la investigación En el comité de investigación 24 horas Uy Eso es nuevo Ah no No puedo guardar No hay No he guardado No aquí Ey ¿Qué voy a hacer contigo ahora? Ja El nivel El nivel 4 ¿Y si no la evacuación Es nivel 4? Pensando en ti ¿Y los otros? Pues ya somos dos Estaban preocupadas Hacemos buen equipo Pero quiero saber León ¿Por qué vas de guay? Podemos irnos Por favor Dime que lo tienes Ah, lo tengo ¿Va a amenazar con tirarlo? Que verifique la muestra Y nos largamos Antes de eso Hablé con Annette Dice que no eres Del FBI ¿Por qué no me has dado La muestra? Porque he visto Que quería confiar en ti Y no puedo Estiéndela Haz como hizo Andral Estiéndela No, Andral no La chica La La otra No era Andral La chica del one shot Buena Voy a entrar en la comisaría A lo mejor En los calabuzos Hay huecos libres Pues dispara No creo que puedas Hostia Ahora me meto un tiro en la boca Le ha dado Le ha dado a Le ha O sea Ah, se pierde La muestra de G Se pierde al final No lo he recordado Pensaba que al final Se la llevaba Ada La muestra de G sale En el canon sale de Sale de Raccoon Sale de Raccoon En el canon Si os veis En ocho juegos más A no ser que ahora Se la vea morir Os veis en ocho juegos más Déjala caer Que vuelve a aparecer arriba Que tonto eres Me ha gustado Me ha gustado Uh, tiempo Las ocho Aplaudir Yo no hago esas cosas Cosima Ya lo sabes Ya, suficiente Esta sala Se veía mucho En el otro Ah, es que esto Todavía es que queda algo ¿Quién es? ¿Es Claire? ¿No? Esa suerte Que ha tenido ¡Ey! Sí, la pregunta Es que haces tú aquí No, no lo sé ¿Cómo esquiva el tener que decir Dónde estás ¿Qué? Olvídate de mí Solo sal de aquí ¡Mierda! ¡Gurri! ¡Nueve minutos para la detonación! ¡Je! ¡Guau! A ver A ver, nos queda algo Ya hemos dicho que no ¿No? Un montón de hierbas azules Hay plantas ¡Jolín! Hay un montón de plantas ¡Ah! ¡Jolín! ¡Jolín! Dos plantas Dos gastadas Otra más ¡Oh! ¿En serio? Ni siquiera la he... ¡Ah! Sí, sí, sí La he conseguido ¿Ah? ¡Ah! Se ha puesto Farruka En el momento que la he... ¡Somos 10 personas! Es que queréis personas Y os aplaudir, hombre Y os aplaudir ¡Onda! ¡Ya, venga, ya! ¡Oye, oye, oye! ¡No, no, no, no! Me equivoco del sitio O sea He sido muy rápido ¡Corre! ¡Oh! Ha sido como muy... El sombrero no lo lleva Debido a... A que se lo quite yo O es que ya lo... En algún momento lo pierde Y ya está ¡Oh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Eeeh! Un chupete junta No es para guardar, ¿no? No Se ve en la caja Esto es el típico objeto Que es obligatorio Para que tengas un hueco En el inventario Porque más adelante Hará falta una llave O un algo Que necesitas Tener Al menos dos huecos En el inventario Que es una tontería Solo ha valido para cogerlo Y ponerlo Pero así se asegura Resident Evil Que tienes dos huecos En el inventario Porque Dios quiera Que... ¡Hondo! ¿Es aquí? Pensaba que era En la otra campaña El boss final este Para otra campaña Entonces nos quedan Muy pocos bosses ¡Vamos! ¡Hola, puta! ¿Qué hacemos contigo? Estamos mal ya No, estamos en atención Wait, y mis balas de magnum Ah, vale Las perdí todas En el que creía Que era el boss final ¡Uf! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ulo! ¡Ulo, ulo, ulo, ulo! ¿Dónde vas? ¡Qué mate, anda! Esto no sé Si está ayudando O si me está dando Problemas a mí Estaba corriendo Pues veo que no Me han palado Vale Lo he intentado Supertaña Supertaña No hay aquí No hay aquí ningún Ítem que me he dejado Ni nada ¡Oh, sí! Fíjate Una más Secuencia de autodesilusión Iniciado Use el ascensor central Para evacuar Y... ¡Ah! 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 Vale Las rocas están solo Para fastidiarme ¡Ah! 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 ¡Hola, tío! ¿Cómo se esquiva? O me toca el disparar y ya está No me gusta ¿Qué cambia me ha asistido? No Existencia de apuntado Que mierda es esa Posiblemente no quiero Tío, a ver, me está haciendo un ataque Insta kill, pero Puedo tener ataque con una granada cegadora No me quedan granadas cegadoras, es verdad Ese es el problema Que no me quedan ni granadas ni nada Se ha gastado arriba Lo voy a hacer es cuando me avise Voy a dispararle Con la magnum Porque a veces se gira A veces se gira otra vez No ¿Sabes? A veces se gira Que girar se viene bien para esquivar sus ataques Pero a veces no se gira ¿Se ha quedado parado? Ah, no ¿Ves? Ah, no se gira Dejo de apuntar, pero no se gira ¿Ves? Pues que tengo que dar así O sea que tengo que correr ¡Hala, chaval! ¡Oh, me puedo tomar esto! Me voy a tomar nada más Empiezo el combate No, es que no No tenía el arma Preparada Entiendo que lo que quiere es que le dispare Y ya está, ¿no? De tener el golpe No lo puedes esquivar Viene a por ti Estés donde estés Ahora me lo vuelvo a decir, ¿no? A lo mejor Chupando después Es un punto débil Un montón de tricks Cuánta gente se queda enganchada en este boss Nada más empiece Me voy a usar el El cacharro este de resistencia Que no lo he hecho hasta ahora Pero parece un buen trick Va, sí, hay que darle a correr No es esto Vale para algo, tío Entiendo que sí Que le está doliendo Ah, mira mi escudito Míralo Míralo Vale, eso Eso no 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 hace O sea Sobrepasa el escudo Ah, no El escudo es temporal Es una barra de tiempo Ah Vale Te bloqueé Fuck Esa me la llevaba Está la piedra que está aquí en medio Tío, tío Muérete Muérete Se muere Oh, vale Sí ¿Dónde está? Ay, qué evidente En otro juego no era tan evidente Mira, este era el objeto de Wait, espera Aún me matará Oh, que no Que no se muere Ah, sí Es instantáneo Vale Yo qué sé Juli Es instantáneo Con lo que aguanta Un Tyrant Es instantáneo Esto sí que Esto es infinito Ah, no Tiene cuatro Vale Vale No creo que toque ahora El otro boss Creo que ha de ser fin Ahí está El otro boss Era de Claire Si no La campaña de Claire No tiene ningún boss Están hechos todos Ya No me creo que la eche de menos Vale Ha tirado la pulsera Ha tirado la pulsera Con el código Y si la metes en la caja ¿Qué pasa? ¿En serio? No puede venir ahora El boss Hola, niña Que es la primera vez Que veo Lo logramos Tal y como te dije Este juego Vendió mucho más Corta aquí Para que la siguiente campaña Corte en otro sitio Vendió mucho más Que la Que la versión original Lo dijeron Que había vendido más Entonces era como Entonces mucha gente Que esto estaba jugando Por primera vez Es la primera vez Que mucha gente Escucha la La historia De La historia De Resident Evil 2 Vale Pues no Ha sido lo que esperaba Me ha gustado mucho Falta otra Falta otra campaña Mira como te dejan Ese mini teaser Para que quieras jugar A la segunda Lo dicho Es que mucha gente No sabrá A ver Guardados 34 Una B Mentira Eso en el anterior juego Sería una C O una D Y todo No te he dicho las muertes Solo los guardados Vale Entonces ahora si voy a iniciar Empezamos la Directamente Mira tenemos los modelos Solo quedado Nueva partida Todas En cuanto a Bajo De historia En los escenarios Entonces ahora Hay la historia Juegos a un escenario Desde el principio Con Claire Trajes Tengo trajes Oh Los originales Que guapo Informal Policía 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 Bueno los alternativos Está bastante Gracias Entonces una partida 2 es jugar Con Claire ¿No? O continuar Continuar Juegos 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 No No Pero continuar Es de aquí Claro Pero yo no quiero esto Yo quiero la nueva partida 2 Bueno Ya lo Ya lo Ya lo Miraré Vamos a mirar El modelo de G Porque me gusta un montón El modelo de G El modelo de G Me parece Una cosa muy chula Ah mira Este también lo tengo que hacer Reacciones No Modelos G Va a ser 3 Esta es la guapa Mira esto Mira que chulo Este muero un montón Tenemos al No No tenemos al Al super Al Tyran quemadito Habrá que hacer Que no te maten Una vez o algo así Bueno Lo vamos a dejar aquí A la gente Un saludo a todos Muchas gracias A los que habéis Están en el directo Próximamente Más Próximamente Más Hola Está un poco alto Creo yo El sonido Próximamente La segunda campaña Adiós